darles un pequeño resumen de esta noticia que está todavía en investigación de alguna manera profunda y la situación es la siguiente los precios de la gasolina pues han aumentado en los eeuu como resultado de un ciberataque el día viernes pasado este viernes que pasó que causó el cierre de partes del oleoducto colonial los precios promedios de la gasolina de subieron seis centavos el martes y es posible que continúen aumentando y que los estados comiencen a sentir los efectos dominó de este ataque cibernético porque recuerden que esto es un efecto dominó en la florida pues la gasolina ha subido cuatro centavos desde la semana pasada y un dólar con 10 desde el mismo periodo del año pasado esos fueron los datos del triple a que nos han dado en comparación con los dos años en un dólar con 10 centavos los funcionando los funcionarios del triple e dicen que el oleoducto colonial suministra alrededor del 45 por ciento de todo el combustible en la costa este y el impacto económico seguirá por supuesto creciendo si partes del gasoducto permanecen fuera de línea que es lo que está ocurriendo en este momento las áreas que incluyen mississippi tenesí y la costa este desde georgia hasta delaware tienen más probabilidades pues de ver una disponibilidad limitada del combustible y aumentos en los precios ya que esta semana se ha visto este cambio y está afectando los bolsillos de todos los estadounidenses se predice que estos estados pueden ver un aumento de siete centavos a nueve centavos esta semana adicional a los que ya se han visto si los precios pues de la gasolina continúa aumentando o los eeuu podemos ver un promedio nacional más alto desde el año 2014 en noviembre con una ganancia de más de tres centavos la agencia de protección ambiental de eeuu emitió una inserción del combustible el jueves para ayudar un poquito aliviar esta escasez de combustible en los estados que ya se han visto afectados por este cierre la excepción establece temporalmente los requisitos federales del combustible vendido en las áreas de gasolina que están en el distrito de columbia en maryland pensilvania y virginia para facilitar el suministro de gasolina hasta el 18 de mayo esta es la información que se tiene hoy 11 de mayo pero si usted ve ese aumento esto es por causa de este ciberataque el viernes pasado en partes del oleoducto colonial el cual está cerrado en un 80% bueno interesante esa información y bien completa pero yo creo que la gasolina ha ido subiendo de una forma no sólo por esto pero todos los días que va aumentando lo bueno es que hay mucha ventana ahora que hay muchos carros que son híbridos el híbrido es la mitad gasolina y la mitad economiza cantidad pero son temas muy interesantes y también yo hablar del tema de los de les bien muchas personas todavía creen que no pueden